NANANANANANANANANANANAN Bienvenidos a Remix, Kaltel Records Subieron la fuerza mas grande de la industria We ready, salte al medio, ok? Daddy Yankee está ready, de hoy venga está ready Young Buck está ready, yeah, yeah, andámos ready Running está ready, Kaltel, estamos ready Come on, this is the Remix Pts.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!